La actividad se realizó en las instalaciones del destacamento militar número 4 con sede en San Francisco Gotera, donde los asistentes aprendieron sobre las recientes reformas electorales. Muy importante, ¿verdad? Más ahorita que estamos ya, digamos, a la puerta de lo que son las elecciones, creo que va a ayudar mucho a la población saber sobre las nuevas reformas, ¿verdad? Código Electoral. El foro fue organizado por las oficinas departamentales de la Asamblea Legislativa con sede en San Francisco Gotera. Está dirigido a todas las personas que van a participar el día de las elecciones, ya sea en las mesas, receptores de votos, vigilantes, en todas esas áreas, ¿verdad? El 4 de marzo que van a estar trabajando, así mismo como a los candidatos, ya sea diputados o alcaldes y consejos municipales. El objetivo es que este día, acuérdese que estas reformas son nuevas, así que las puedan conocer, las puedan implementar, que puedan, en base a lo que está establecido en la ley, puedan defender, digamos, ya sea el voto o el proceso de elección para que sea de transparencia ese día, ¿verdad? La explicación de las reformas electorales fueron realizadas por un asesor del Congreso, quien comparativamente habló sobre casos ocurridos o por ocurrir durante el ejercicio de votación. Yo he tenido la oportunidad de participar en centros de votación y he tenido también la oportunidad de estar en el escrutinio final. Y es bastante impresionante ver un voto entre el FMLN y ARENA. Y yo creo que uno de los principales fallos que tuvo la vez pasada y que todavía seguimos manteniendo, es que nadie nos explica cuáles son las consecuencias de nuestro voto. Nos dicen, mire, usted puede marcar la bandera, puede votar por el rostro, pero ¿qué es lo que implica que usted vote por uno y por otro partido político? Por ejemplo, esta persona que marcó ARENA y marcó el FMLN, simplemente está dejando sin efecto el voto de él. ¿Por qué? ARENA, por ejemplo, está a favor de una ley de agua donde tenga mayor participación la empresa privada. El FMLN se opone a eso porque cada partido político representa un interés de un sector de la población. Las elecciones se realizarán dentro de unas tres semanas. Los electores tendrán esa responsabilidad de elegir a alcaldes y diputados y quienes están apoyando al Tribunal Supremo Electoral la obligación de garantizar que el proceso se haga con normalidad. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.